...amor de bueno, oh, y a tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra En tu mirada de tanto que ya sabía que sería enviando la vida Oh, y a tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra En tu mirada de tanto que ya sabía que sería enviando la vida